Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, hoy vamos a hablar de la peor unidad épica del juego Vamos a ver por qué no funciona y te voy a enseñar unas partidas en por qué de verdad es la peor épica del juego Dicho esto, muy atento Y estando en el menú, señoras y señores, no voy a dar rodeo y como habrás visto en la miniatura Sí, la peor épica del juego actualmente es Doctor T No la tengo en ultra, pero me parece más que suficiente el resultado que hemos podido ver en las partidas de las que hemos jugado todos, ¿no? Para ello, vamos a hacer un repaso muy, muy rápido ¿Qué hace Doctor T? Desplegar un cangrejo y tener bastante vida Y lo peor es que el cangrejo lo único que hace es molestar un poquito Puede haber momentos que realmente molesta un jugador, pero son 20 ocasiones puntuales de un millón Dicho esto, dirás, pues Samuel, a mí el Doctor T me parece muy bueno Porque en realidad cuando lo fusionas y consigues 20 monedas, no No, y te voy a enseñar porque mientras hablamos, vamos a hablar de algunos puntos del Doctor T Que además tengo un par de partidas, dos de hecho, que te voy a enseñar para que veas Voy con la primera en la que el Doctor T es protagonista de las dos Vamos a hacer de verdad un repaso muy, muy rápido de qué es lo bueno que puede tener Doctor T Y por qué realmente no es bueno Es decir, tiene buenas cualidades, pero diría que no está en la rareza correcta Doctor T es una unidad con bastante vida, como hemos dicho anteriormente Hasta ahí está estupendo Pero, y hay un enorme pero Es una unidad épica Es decir, viene al final de la partida Para el final de la partida, o con suerte en los cofres principales Ocurre lo siguiente Tienes que conseguir tus 10 monedas Que se consiguen bastante rápido Y saldrá el Mega Cangrejo Cuanto más rareza tiene el Doctor T Es decir, lo tienes en clásica, super, ultra En la forma que sea El Mega Cangrejo hará un poquito más de daño Perfecto Pero la diferencia que hace es realmente pequeñita Es decir, no se nota nada Es decir, el jugador va a notar que el Cangrejo le pega un poquito más Bueno, Samuel, pero es un Cangrejo que hace objetivo a los enemigos Pero únicamente a las Squads Es decir, eso viene bastante bien Para defendernos en algún combate Sí Eso es totalmente cierto Ahora Ahora Hay varias cositas que tiene el Cangrejo Que, la verdad, los chicos de Supercell no nos lo han explicado Y que hemos tenido que aprender, digamos, a las malas Ahora lo veréis en la siguiente partida Porque Da bastante coraje ver que tu Cangrejo está bailando la samba mientras tú juegas De hecho, hablemos de esta partida en la que vamos sextos Vamos en el minuto 2.20 Es decir, llevamos casi dos minutos Y no me ha salido todavía ningún Dr. T Fijaros que llevo dos max Es decir, llevo dos unidades épicas Pero sencillamente, pues, no ha salido Dr. T Como os he dicho, en todas las partidas que te voy a enseñar Dr. T sale Es decir, no nos preocupemos No tenemos que ponernos nerviosos Pero Dr. T no va a marcar una diferencia de partida Como puede marcar una reina arquera Que le da velocidad de ataque a tus unidades a distancia Un rey bárbaro Que le da velocidad de ataque a tus unidades a mele Y encima Y encima es un buen tanque Y encima en forma ultra Te da una super rabia Es decir, no tiene sentido Max es realmente buena también Porque cuando estás matando a unidades Te da, aparte de que te da más velocidad De forma pasiva Puedes perseguir a las Squads de una manera mucho más eficiente Y así podría seguir la bruja Que es verdad que no es tan, tan, tan potente como estas Al menos te va sacando esqueletitos poquito a poco Y te pueden ayudar a mitigar algunos golpes Daño el barril de esqueletos Para confundir un poquito ahí A los enemigos De hecho, tenemos que probar un día Un megacangrejo Contra lo que viene a ser Un barril de esqueletos Pero bueno Dicho esto Como estáis viendo No tengo todavía megacangrejo Estamos al minuto final de la partida Y yo aquí ya he dicho Oye, oye, oye Aquí ya tenemos serios problemas Necesito sacar un megacangrejito Y no lo he sacado casi a últimas Hasta casi a últimas Así que Yo pido disculpas Fijaros que aquí en este modo Pues nos estábamos pegando muy muy fuerte He podido escapar con todas mis unidades Fusionadas Que están muy pero que muy bien Y diría, si mal no recuerdo Que era aquí donde obtenía al Dr. T Efectivamente Aquí obtengo a Dr. T Es decir A 30 segundos de la partida Mientras ya tengo Una Max fusionada Tengo una Max acompañando Es decir Y aún así Max Era bastante mejor He cogido a Dr. T Simple y únicamente Para el vídeo Posiblemente Tirar a la partida Para el tema del Dr. T Pero bueno No le vamos a matar Ahí tenemos al pequeño Dr. T Acompañando sus aventuras Y fijaros que No nos sirve de mucho La verdad Es que Ha sido una primera partida En la que no hemos podido sacar a relucir Pero no pasa nada Samuel es que Simplemente ha sido una partida Ha jugado fatal Ha ganado God un sub Vale Vamos a la siguiente En esta partida Si es cierto Que he podido aprovechar Un poquito más Dr. T Pero como siempre Haciendo un poquito más de trampas Y es que aquí En esta partida Ha sido realmente Cuando me he dado cuenta De Lo malo que es Dr. T Ha sido esta partida Porque he perdido Un combate En uno para uno Aunque no hemos perdido la partida Pero he perdido un combate En uno para uno Porque el Mega Cangrejo Literalmente No hacía nada Es decir Cero Como en la anterior partida Que fue Cofres Ganga Que también es un modo Bastante conflictivo Decidí Que Tener tanta variedad de squad No me había venido bien Simplemente por el modo Aquí dije Voy a montar Una squad Bastante fuerte Es decir Que acompañe Al Dr. T Y al Mega Cangrejo Para que si me enfrento A algún otra squad Lo pille desprevenido Y lo aniquile Lo reviente Lo destroce Así que fijaros Cómo hemos empezado Llevo Dos gallinas Ultra Que me invocan Muchos pollitos Llevo un bárbaro Llevo una chica tanque Que además vamos a coger Ya el tanque Es decir Llevo un minuto de partida Y llevo una squad Bastante Bastante suculenta Pillo cofre épico Con una llavecita épica Simple y llanamente Para coger al Dr. T Además En esta partida He dicho No, no Me voy a centrar En pillar a Dr. T En modo fusionado Es decir Que se note La super diferencia Fijaros Un minuto 20 Y ya tengo aquí Al cangrejo Es decir Este cangrejo Me tiene que dar la partida Porque ha salido Súper Súper rápido Tengo una unidad épica Tengo una Tengo un buen ejercitito Tengo además A un mega pollo Que más Se puede pedir Digo yo Bueno pues Ahora veréis La cantidad de cosas Que no ha hecho el cangrejo Y que debería haber hecho Es por eso Que aunque el cangrejo Tenga un buen daño Eso de que no te pueda acompañar Lo puedo llegar a entender Pero Es una unidad Que de verdad Que evitas Uno Uno no quiere acoger al Dr. T A no ser que sea Una unidad Una unidad De unidad concreta Es decir Cojo un Dr. T Y ya no me lo vuelvo a seleccionar Y porque voy muy bien Y quiero llegar a molestar Pero fijaros ¿Por qué iba a seleccionar aquí Dr. T? Por ejemplo En lugar de una reina arquera Fijaros que acaba de salir otra vez Mi mega cangrejo Alguien Ha tenido que matarlo Y ahí lo veis Ahí lo veis Muy tranquilito ¿Qué ocurre? El mega cangrejo Se pone a atacar a los reclutas Se pone a atacar A los reclutas Que sí que está muy bien Para quitarte esos malditos reclutas Pero a ti no te interesa Que ataque a los reclutas Tú lo que quieres Es que vaya a atacar A las escuadres enemigas Y las moleste ¿No? Que esa es la gracia De un mega cangrejito Evolucionado Además lo tenemos En forma super Es decir Debería estar Reventando A este punto de la partida Uno veinticinco Me doy cuenta De que Bueno Tengo a un Dr. T Si lo estáis viendo ahí A una milésima de vida Me lo he podido curar un poquito Pero selecciono Poder cubrirlo Con el resto de unidades Mientras busco De verdad Fusionarlo Tercer mega cangrejo De la partida Yo no he notado Absolutamente nada A lo mejor Ustedes diréis Samuel Se ha notado Hazme caso Que se ha notado Que ha ido ahí Molestando Tú no has notado Nada de nada Puedes pensar Que es como el Ray Royale Pero Tío Jesse es mil veces mejor Y es una unidad rara Y puedes tener mil torretas Es decir El mega cangrejo Puede ir a matar A las torretas Sí Pero mirad Aquí viene El momento culmen De la partida Llevo un mega cangrejo En su doble forma Es decir Está mejorado Llevo A una Increíble Y todopoderosa Unidad Dr. T Fusionada Voy segundo Tengo una buena squad Tengo reclutas Cubriendo al mega cangrejo Es decir No puede ocurrir nada Fijaros lo que ocurre aquí Viene alguien con la furia Digo Vale Voy a donde está el Dr. T Que lo debería entretener Y el cangrejo Está pegando A los malditos Reclutas Está pegándole a los reclutas Está pegándole a los reclutas No tiene sentido Fíjale Ahí está pegando a los reclutas Hay un enemigo arriba Otro enemigo abajo Pero da Igual Le sigue pegando a los reclutas Yo no entiendo nada Pero nada Fijaros que aquí intenta hacer un pvp Y le está pegando Le estaba pegando al robot Chicos No tiene sentido No tiene ninguna clase de sentido De verdad Dr. T Necesita un enorme buff Y antes de ir A la siguiente partida Que vamos muy bien de tiempo El tema es el siguiente Que creo que debería hacer Dr. T O que debería poder tener Muy fácil Muy sencillo Dr. T Alguna habilidad más Rayitos Cuando está mejorado Que Puede atacar A varias unidades a la vez No lo sé Pero ahora mismo Es inútil Y encima En los modos Como cofres ganga Imagínate Todo lleno de Unidades Mega cangrejos Por todo el mapa En unidades épicas En cofres épicos Agogo Todo lleno de cangrejos Por el mapa Y lo único que ves Es confusión Pero todo el mundo Los ignora Es decir No es Ay Dios mío Que daño es Bueno Lo esquivo un poquito Y listo No es como una torreta De Jesse Que literalmente Destroza Y aniquila No 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 De hecho De hecho Con el último ticket Aquí estoy Para traeros Una unidad de partida En un modo Curioso En el que El mega cangrejo En teoría Debería poder Debería poder Vencer a esos Fantasmitas ¿Por qué? Porque son del enemigo Y tú dirás Samuel Pero eso que estás diciendo Sí 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 Por esa regla de tres Debería poder con ellos Ahora lo veremos Ahora lo veremos Estamos en un modo En el que el mercader Es protagonista Entonces tendremos que tenerlo Muy pero que muy en cuenta Voy a ver si me sale Una unidad de Bo Perfecto Una unidad de Bo Que esto nos viene perfecto Y ahora Digo muchas veces Perfecto Perfecto ¿Verdad? Bien Yo lo que quiero Es otro Oh Una bandida Nuestra primera bandidita Perfecto Para poder cumplimentar Ahora cuando nos salga El Doctor T Y vencer enemigos Orinspín Que viene Viene a dar guerra Vamos a seleccionar El mercader Porque sabemos que Orinspín no puede con nosotros Entonces bueno Este señor ¿Qué quiere? Quiere guerra ¿No? Por lo que estoy viendo Pum 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 Pipipín Perfecto Nos falta una unidad de oro Y de momento No nos sale No tenemos mucha suerte En el tema de épicas Que salgan así Un poquito aleatoriamente Pero bueno Llevamos Una Una bandida Que nos da gemas Y un mercader Que nos da gemas No se puede pedir Nada más en la vida En este modo Fijaros que Orion Spin Que sigue farmeando Por aquí Vamos a movernos un poquito Para que nos dé Un mercader evolucionado Y de momento Vamos muy bien ¿Verdad? Mira Orion Spin Que vale Pum Perfecto Orion Spin Que parece que sí Que no A ver Orion Spin Que tiene nombre De De NPC de calidad No ha sido muy de calidad Pero bueno Ahí seguimos Vamos a pillar una gallinita Vamos a empezar a movernos Al medio Uy que ricanudas Estas gemas Y ya digo Vamos a buscar Un Doctor T Aquí lo tenemos Ahora sí chicos La partida en teoría Debería ser nuestra Hacedme caso Que debería ser nuestra Tenemos los fantasmitas Por aquí matando Aparece nuestro Mega cangrejito A ver si sale algo Que cure Vamos a pillar otro mercader Venga Estoy Si el mega cangrejo Nos va a cubrir ¿No? Samuel estás troleando Un poco la partida No de momento No me digáis tampoco eso Que vamos bastante Bastante decente Vamos a pillar Otra bandidita por aquí Que nos da bastantes gemas Al seleccionarla Y aquí están enfrentándose Mira el mega cangrejo Enfrentándose a los fantasmas Puede que hayamos encontrado El único modo En el que el cangrejo Es útil Pues puede ser Fijaros Ahí está Ahí está matando No seré yo Quien le diga Quien le diga lo contrario Vamos a pillar un montapuerquito Que creo que es clave Vamos a lanzar por aquí Esto Hemos esquivado A la velocidad Mira acaba de salir Otro mega cangrejo Nada Ahí lo veis ¿Ves? Está mole Literalmente el mega cangrejo Sirve para molestar Es decir No te va a marcar Una diferencia de partida Y ya está Vamos a seguir matando Pillamos el cofrecito por aquí Yo me olvido Del mega cangrejo De momento Si no ha salido Anda Estamos enfrentándonos Al todopoderosísimo Jugador Brawl Star Una leyenda Una leyenda Donde las haya Vale Nos han pegado por aquí Cuidado que nos quiere entender Una triple Y maravillosa trampa A ver Atenea Que no saca nada Nuestro mega cangrejo Que parece que sigue Peleando Fijaros ahí está Nuestro mega cangrejo Que está entretenidito Con sus fantasmitas De Ibanito Que es buen chaval La verdad Juega desde la beta Brawl Star Que va el primero Fascinadísimo Cuidadito con Ibanito Cuidadito con Ibanito Válgame la rebondancia Mira Nosotros seguimos pegando Vamos a venir por aquí Se quiere enfrentar Ibanito Se quiere enfrentar Ibanito No seremos nosotros Los que caigamos en esta Nos movemos Nos movemos Nos movemos Cuidadito con Ibanito Que tenemos poquitas cositas A ver A ver Ibanito tiene pinta De que De que quiere pegarse Con nosotros Entonces De momento No nos hace falta Nuestro doctor Este sigue ahí Vamos a pillar Un dynamite Porque un dynamite Plantea el terror Vamos a pillar esto Por aquí Nuestro cangrejito Mira que ha venido Desde el Himalaya A salvarle La tierra Perfecto Perfecto Vamos a pegar aquí Pum Y bueno Y ahora Pues un maguito de hielo Con el que vamos a lanzar Esto acá Y ya estaría Y bueno Pues hemos quedado Hemos quedado segundos Y me explicáis Si ustedes habéis notado Al doctor T Porque yo lo que más he notado Ha sido Bandida Mercader Bo Es lo que más he notado Y bueno Y que Brawl Star Es un jugador de De élite De los que ya No quedan La verdad Fijaos el ejército De De fantasmitas Que tenían ahí Con esto quiero decir Una unidad épica Se tiene que notar Una unidad épica Tiene que Poder saborearse En partidas Que tú digas Holy moly Me acaba de salir Doctor T Y he ganado la partida Gracias a que Me ha podido Ayudar un poquito Oye La reina arquera Que necesitaba Para atacar más rápido Rey bárbaro Que me ha cubierto La bruja Con lo Algo No te digo Que te dé La diferencia Diferencial Pero claramente Doctor T Es una de las unidades Que más Buff Necesitan Así que con esto Chicos Yo me despido Espero que te haya molado Dime tu opinión Y nos vemos Mañana Bye bye